¿Qué tal compadre? Ya estamos aquí presentes en la Tercer Charreada Universitaria. Miren nada más, muchachas guapas de este lado, muchachas guapas. Y aquí el otro le da vergüenza a la muchacha. Pero nosotros vamos a estar aquí cotorreando con todas estas hermosuras y con los charros. Así que acompáñenme en esta cápsula a Tercer Charreada Universitaria. ¿Cómo te llamas? Abigail. Oye Abigail, ¿eres universitaria? Sí. ¿En qué universidad estudias? En la UBA. ¿En la UBA y qué estudias? Derecho. Contabilidad. Gastronomía. ¿En la mañana o la tarde en qué universidad? En la mañana, en la Concordia. ¿En qué universidad vienen? UVM. Muy padre, está con un buen ambiente, está muy padre para que se vengan. Está genial, ¿no? Está súper. Sí, la verdad. Oye, qué bonito estaba la charreada, ¿verdad? Mira nada más, los charros. O se divierte. Oigan, ¿y son universitarias o no? Sí, vamos en la uni. ¿En cuádo? En la UBA. En la UBA, ay, que estudia UBA. Computación inteligente. ¿Es con tu novio? No, es mi amigo. ¿Es tu amigo? Sí. ¿Estás soltera? Soltera. Sin compromiso. Sin compromiso. Mira nada más cómo son de chivea estas mujeres. Oye, ¿cómo se cura la cruda después de una borrachera como la de hoy? Con chive, con otra chive. Con unas ahogadas, o jugo de guayaba, o lo que caiga es bueno. Ahora voy a intentar vender una rosa aquí, en la tercera charreada, a ver si se me vende. Vamos a ver a quién se la vendemos. ¿Por qué no le compras una rosa? A una mujer bonita se le debe de comprar una rosa y decirle, ¿sabes qué hermosa te regaló esta rosa? Gracias, sí. Diego. Elena. ¿Es tu novia? Igual también. ¿Y qué? ¿No tiene nada que ver? No. ¿Cómprale una rosa? Mira, las traigo bien baratas. Las traigo bien baratas, 30 pesitos. 30 pesitos. Después, después. Codos, codos. Comprale la rosa. Mira, es que si no la compro. Y llego a mi casa con la rosa y mi mamá me va a pegar, porque no vendí nada. Que te pegue, ¿no? 30 pesitos, carnal. Lo de una chévere, lo de una chévere. Si quiere. Mejor una chévere. Cuando una mujer dice que no, es que sí. Dime unas, pues. Ahí va, ya vendí una rosa, una rosa. Híjole, no traigo cambio. ¿Traemos cambio? ¿Y dónde están las muchachas? No, por regadas, pero bueno. Pues bailen de perdido tú y él. Un beso, un beso. Hay de todo aquí en la viña del señor, hay de todo. Vamos a buscar más cosas. Sí, sí, traemos cambio. A ver. Hola, dásela con amor, con un poema. Es tomatología. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar eso? Pues porque sí. ¿Por qué sí? Pues porque me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque sí. ¿Por qué? No, no, dime bien por qué. Porque sí, me gusta. No, 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 dime por qué. ¿Por qué? No, no sé. No te creas. Estoy ya de tanto caminar. La vereda dice camino. Quiero a tu casa. Rosa, rosas. Arrímate tú, ven, ven, ven. Hasta cinco horas más. Dile algo, dile algo. Para ti, mi amor, que te amo tanto. Te amo. ¡Beso! ¡Beso! ¿Y tú qué estudias? La normalidad le he estado para Mesa de Frescolar. Ándale, tú vas a ser la maestra de mis hijos. Sí, así es. La mejor maestra de sus hijos. A ver, si yo fuera un niño, ¿cómo me educarías? Pues de la manera más bonita. ¿Cómo? De la manera más bonita. Me estoy portando mal, ¿qué me dirías? No te portes mal. Ay, sí, solo. Ya, ya di la vuelta. Ahora tú, lentamente y despacio. ¡Ya! ¡Ah, sáquese! ¡Ay, ay, ay! Yo me la pasé bien, Agusote. Aquí en la Tercer Charrea Universitaria. En la Villa Charra de Aguascalientes, por supuesto. Así que ya sabe, continúe con nosotros cinco para las seis, porque nosotros estamos en los mejores eventos. Así que, vámonos. No te pierdas, cinco para las seis, lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde. Esto es Ultratelevisión. Ultratelevisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.